Soy tu bravura, soy tu fuerza y juventud Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura Soy tu bravura, soy tu bravura, soy tu bravura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!